Hola, bienvenidos una vez más a la agenda de la semana, donde conoceremos los eventos que tendrán lugar entre el 14 y el 20 de septiembre. Pastoral del Encuentro nos invita a que recemos juntos el rosario, todos los días a través de Facebook a las 6 y media de la tarde. El lunes 14 de septiembre tendremos el grupo de oración a través del grupo de WhatsApp de 5 y media a 5 y 50 de la tarde. También el lunes tendremos el conversatorio habilidades en la comunicación asertiva en los procesos de formación del talento humano. Este será a través de Teams a las 6 de la tarde. El martes Pastoral del Centro nos invita a participar de Amigo Eres Mi Bendición a través de las redes Yush de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por medio de Teams también el martes tendrá lugar Fashion Snoops a las 11 de la mañana. Están todos invitados. El martes a las 3 de la tarde tendrá lugar la capacitación Leyex.info. Pueden participar a través de Zoom. Nos invita la biblioteca Monseñor Héctor Rueda Hernández. El martes y el miércoles la Pastoral Académica nos invitan a participar de Expo Misión Yush 2020. Pueden participar a través de Facebook con el hashtag Misión Yush 2020 de 8 a.m. a 8 p.m. El miércoles 16 de septiembre tendremos el Club Literario y Social. En esta ocasión la escritora elegida es Jane Austen. Será a las 4 de la tarde por medio de Teams. El jueves a las 4 de la tarde podrás participar también del Club de Lectura y Escritura Poética. Será por medio de Teams y el poeta elegido para esta ocasión es Jorge Eduardo Eilson. La reunión del Grupo Paun será el viernes entre las 4 y las 5 de la tarde por medio del grupo de WhatsApp. Nos invita a participar Pastoral del Encuentro. Y no olvides que Dirección de Bienestar Institucional, Talento Humano y Dirección de Pastoral nos invitan a que participemos todos el domingo de la celebración del amor y amistad en De un amigo para un amigo. Será de 4 a 5 de la tarde por medio del Facebook Live de La Yush. Toda la información adicional la encuentras en el link que acompaña a este video. Y recuerda, agéndate con La Yush.